Y fue anoche Cuando hicimos el amor encerraos en tu coche Dejando los cristales empañaos Y empapados, entre humo y alcohol Entramos los dos en confusión Descontrolados, fruto de la pasión Dime cómo puedo olvidarlo Y fue anoche Cuando hicimos el amor encerraos Y en tu coche Dejando los cristales empañaos Y empapados, entre humo y alcohol Entramos los dos en confusión Descontrolados, fruto de la pasión Dime cómo puedo olvidarlo Hace tiempo que pensaba que no volvería a comerte Pero si juegas con fuego puedes quemarte Fruto de la pasión que tenemos tú y yo Floreció de nuevo como Sakura en Japón Ponte pa´mí, que desde hace rato quieres salir de aquí y perdernos por Madrid Todavía recuerdo tus labios Pégate a mí porque no sé qué hacer Si tú no estás, lo que vivimos difícil de olvidar Y que desde ayer Nada es normal Ni a mí mismo me lo puedo explicar Y fue anoche Cuando hicimos el amor encerraos Y en tu coche Dejando los cristales empañaos Y empapados, entre humo y alcohol Entramos los dos en confusión Descontrolados, fruto de la pasión Dime cómo puedo olvidarlo Dime cómo puedo olvidarlo Dime cómo puedo olvidarlo Dime cómo puedo olvidarlo Dime cómo el margen S condone los Padre Pregame con nosotros Gracias.